El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de sultanes de Monterrey vs. Charro de Jalisco que corresponde a la liga mexicana de softball femenino así que este partido será transmitido a partir de las 7 y 30 de la noche en el país de México y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también en el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de Claro Sport y también lo pueden ver gratuitamente a través de la aplicación de Pluto TV que ya está la información acerca también de este partido así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego chao Gracias por ver el video